Ayer, Melisa, venga para acá Melisa, quédese acá. Ayer usted recibió una beca de Isel, y hoy día tenía que ir a Isel a ver con qué carrera se iba a quedar. Melisa Sánchez. Sí, sí fui. ¿Y qué pasó? Eh... Lo vemos al tío. Ya. Ahí está, mire cómo le fue. ¿Y a qué hora llegó? ¿Allá? Sí. A las 12. ¿Cómo a las 12? ¿Quién la atendió? No recuerdo el nombre. ¿Cómo no se acuerda si la atendieron bien? No. Entonces, ¿cómo no se acuerda el nombre? Es que me atendieron varias personas. Varias personas. Pero, súper buena la recepción para con nosotros, pero escogí inglés ejecutivo. ¿Inglés ejecutivo? ¿Cuándo empiezas con tus clases de inglés ejecutivo? El 12 de abril. El 12 de abril. ¿Y qué podemos decir de Isel? Isel tiene además diseño gráfico computacional, creación de páginas web, ayudante técnico en contabilidad, electrónica e inyección automotriz, ejecutivo en turismo y muchas carreras más. Está en calle 18-145, Agustinas-1954, en carretera General San Martín, 0-112 en Colina. Entre los financiamientos de Isel está financiamiento bancario, notas de asistencia por internet y práctica asegurada. Muy bien, porque Isel... Isel tiene un lugar para ti. Isel tiene un lugar para ti.